Yo tengo gozo, 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 gozo en mi corazón En mi corazón, en mi corazón Yo tengo gozo, 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 gozo en mi corazón Pues Cristo ya vive en mí Es tan hermoso, tengo tanto gozo ¿Por qué Jesús viese en mi corazón? Es tan hermoso, tengo tanto gozo ¿Por qué Jesús viese en mi corazón? Yo tengo amor eterno, amor eterno en mi corazón En mi corazón, en mi corazón Yo tengo amor eterno, amor eterno en mi corazón Pues Cristo ya vive en mí Es tan hermoso, tengo tanto gozo Porque Jesús es de mi corazón Es tan hermoso, tengo tanto gozo Porque Jesús es de mi corazón Es tan hermoso, tengo tanto gozo Porque Jesús es de mi corazón Es tan hermoso, tengo tanto gozo Porque Jesús es de mi corazón Y ya está hermoso, tengo tanto gozo Dios es maravilloso, yo no lo puedo explicar, pero sí puedo decir, gloria, aleluya, maravilloso es él. ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cansado que estoy! Bueno, yo ya me voy, pero luego la veo. No, es que te encargo mis pelotas, Ine, pero eso sí, Ine, me voy a usar mis pelotas. ¿Ya? ¡Ya! ¡Listo! ¡Nos vemos luego! ¡Hasta luego! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Uy! ¡Qué cansado que estoy! Y es que hoy ha sido un día muy agotador. ¡Uy! ¡Qué linda se ve mi camita! ¡Qué rica! Creo que voy a dormir tres días. ¿O cuatro? ¡No! ¡Mejor cinco, cinco! ¡Uy! 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 Un... ¡Uy! ¡Uy! Un... ¡Toma! ¡Lu! ¡Yo he hecho! ¡Toma! ¡Un! ¡Ya has hecho tarde! ¡Hay que llevarle la pelota a Pachín para que otro día nos vuelva a prestar! Sí, porque a Pachín le gusta cuidar mucho sus cosas Sí, sí, sí ¡Vamos, vamos! ¡Pachín! ¡Pachín, sí, sí! ¡Ay, creo que no está! Entonces vamos a tirarle la pelota por la ventana ¡Mira, Pachín, durmiendo! ¿Tan temprano? Es que está muy cansado porque ha limpiado todo su jardín Entonces hay que ir a la pelota por la ventana ¡Ay, sí, la apúrense! ¿Quién está allí? ¿Quién está allí? ¡Alto! ¡No, no, no! ¡Alguien está miedoso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Silencio, niñas! ¡Cálmense! No es que tenga miedo Lo que pasa es que ustedes tiraron muy fuerte la pelota Porque yo soy un oso muy valiente ¿Cierto? Ya, Pachín, viene a hacer una bromita Sabemos que eres muy valiente ¡Claro! Hasta mañana, Pachín, que descanses Que sueñes con los angelitos ¡Listo! Y también con los ositos Con los ositos que comen mucha miel ¡Uy, qué rico! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 Muchas gracias Dios los bendiga a todos Otra vez se me fue el día Y no tuve tiempo de orar Y tampoco de leer la Biblia Pero bueno Un día más Un día menos Así ¿Quién se va a dar cuenta? Lo que pasa es que tengo muchos sueños Así Es que Mejor Voy a dormir A ver Mejor apagó la vela Uy, se apagó Dormir Estas niñas Van a dejar dormir Continúan con su jueguito Niños Niños Respóndame No me responden Ay, yo Seguro es el aire Sí, sí Seguro es el aire Es el aire Sí Es el aire Ay, ese aire No me dejará dormir ¿Qué es eso? ¿Qué se escucha? Uy Ay, yo ¿Qué pasa acá? Yo tenía mucho sueño Y ahora nada me deja de Esta casa ¿Qué está pasando? No, no Yo necesito dormir Así es que Voy a dormir Uy, ¿quién se ríe? Alguien está comiendo Alguien está comiendo Se escucha como huesos Es un león Es un león Y seguro va a comerme ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, yo Ibe Vane Ibe, Vane ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Uy ¿Qué me pasa? Ahora recuerdo Lo que me dijo Mi amigo la Biblia Cuando me habló Cerca de la Biblia De orar Uy Yo sé lo que está pasando Mi amigo Biblia me dijo En su consejito Yo recuerdo Él me dijo Recuerda, Paquín Como te gusta comer Bastante miel Para ponerte fuerte y sano También nuestra vida espiritual Necesita alimentarse de Dios Por eso debemos de orar Y leer la palabra del Señor Para sentirnos siempre tranquilos Claro Eso me dijo mi amigo Biblia Y como no lo recordé Eso me pasa Por no hacerlo Así es que Voy a leer mi Biblia ¿Dónde está mi Biblia? Aquí está mi Biblia Uy Dios mío A ver Dios mío Háblame en tu palabra Háblame, háblame Acá hay un verso En paz me acostaré Y así mismo dormiré Claro Yo, yo, yo Porque solo tú O Jehová Me haces vivir confiado Oh, gracias Señor Muchas gracias Perdóname por no leer tu palabra Ahora sí Con esto Ahora sí Ahora sí Gracias Señor Vamos a dormir Ahora sí Uy, hermoso Vamos a dormir Tranquila Ya amaneció Qué lindo día Y ahora He podido dormir Y tengo que darle Gracias a Dios Gracias Señor Gracias Señor Por este lindo día Y porque tú Me has hecho dormir Confiado Gracias Uy Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbra mi camino Qué bonito Pachín Buenos días Buenos días Buenos días Yves Buenos días Vane Qué bonito Pachín Leyendo su Biblia Tan temprano Me gusta leer mucho La Biblia ¿Verdad Pachín? Sí A mí me gusta leer Mucho, mucho La Biblia Me encanta Pero sabes Yves Sabes Vane Te cuento Que ha pasado Algo muy extraño Sí Pachín ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Ustedes saben Que yo trabajo mucho Y como no tuve tiempo Porque estuve limpiando el patio No pude orar Y tampoco leer la Biblia Y me acosté a dormir así Pachín Eso es imposible Sí Eso no está bien Claro Claro, claro Yo sé que no está bien Y saben Porque pasé una noche Terrible, horrible, horrible Tenía mucho miedo Bastante miedo Porque como te digo No había leído la Biblia Tampoco había orado Pero, ¿saben una cosa? Me acordé de los consejos De mi amigo la Biblia Sí, verdad Y me acordé Y hice lo que él me dijo Y pude dormir tranquilo Por eso es muy importante leer la Biblia Sí Pachín Y no solo cuando estamos asustados O estamos tristes Siempre debemos leer la Biblia Sí Además es importante leer Aunque sea un poquitito Porque eso nos dará fuerza A nuestro corazón Y a nuestra mente Para vencer las dificultades Que tengamos durante el día Claro que sí Sí Y sabes por qué, Pachín ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Es luz en medio de la oscuridad Sí Y como dice ese hermoso texto Lámpara es a mis pies Tu palabra Sí, sí Ilumbrera mi camino Claro, claro Así, aunque haya oscuridad Yo no tendré miedo Así es, Pachín Claro Porque cuando Dios está con nosotros No tenemos miedo No Porque Él nunca nos deja ¿Cómo nos dice la letra de esta canción? Tom No temas Pues Dios está contigo Sí No temas Pues Dios está contigo No temas Pues Dios es fiel amigo No temas Pues Dios está contigo Nunca te dejará No temas Pues Dios está contigo No temas Pues Dios es fiel amigo No temas Pues Dios está contigo, nunca te dejará Si en la montaña muy alta está Debes creer, Él te ayudará Y en los momentos de soledad Con su calor te rodeará Confía en Dios, no temas Pues Dios está contigo, no temas Pues Dios es fiel amigo, no temas Pues Dios está contigo, nunca te dejará No temas, pues Dios está contigo, no temas Pues Dios es fiel amigo, no temas Pues Dios está contigo, nunca te dejará Si la montaña muy alta está, debes creer, Él te ayudará. Y en los momentos de soledad, con su calor te rodeará. Confía en Dios, no temas, pues Dios está contigo, no temas, pues Dios es fiel amigo, no temas, pues Dios está contigo, nunca te dejará. No temas, pues Dios está contigo, no temas, pues Dios es fiel amigo, no temas, pues Dios está contigo, nunca te dejará. No temas, pues Dios está contigo, no temas, pues Dios es fiel amigo, no temas, pues Dios es fiel amigo, no temas, pues Dios está contigo, nunca te dejará.